¡Hola Gamers! En este juego te traigo los 10 juegos nuevos para tu Android en el 2024 Desde emocionantes aventuras hasta desafiantes puzles En este top tiene de todo No te pierdas y juntos descubriremos cuáles son los juegos que no puedes dejar de jugar Y al final del video enviarles saludos a todos los que comentaron en este canal Comencemos juntos esta nueva aventura gamer Dale play y vamos a jugar What I Need Waves Es un juego de relación y mundo abierto en el que te ofrece una experiencia de juego única y emocionante Ya que este juego destaca por su combate ágil y frenético Su atractivo sistema de recolección de compañeros y su vasto mundo por explorar La jugabilidad por otro lado radica en su combate ya que te recompensa enormemente por tu habilidad Los controles son sencillos con mecánicas como la evasión extrema El contraataque de esquiva y las habilidades de Echo También la exploración juega un papel importante permitiéndote dominar el parkour para superar todo tipo de obstáculos Además podrás trepar, saltar paredes y usar ganchos para atravesar la ciudad Un vasto mundo abierto con un toque post apocalíptico hace único este juego Explorar este entorno devastado por la lamentación es un placer con detalles visuales impresionantes y una atmósfera cautivadora Alien Shooter Un juego de disparos shooting up En el que te ofrece una experiencia adictiva a los fanáticos del género Ambientado en una galaxia plagada de fuerzas hostiles El juego te pone en el papel de un piloto de Falcon Squad La última línea de defensa de la humanidad contra la implacable armada alienígena conocida como Galáxica Aquí la jugabilidad es sencilla pero adictiva Con controles intuitivos que te permite maniobrar fácilmente tu casa estelar Mientras disparas sin descanso a las hordas de enemigos alienígenas Algo que me agrada son los gráficos coloridos y detallados Con efectos visuales impactantes que hacen que las explosiones y disparos se sientan satisfactorios Por otro lado el juego te ofrece una variedad de modos Incluye una campaña con misiones desafiantes Un modo sin fin para poner a prueba tu resistencia y batallas épicas contra jefes colosales La posibilidad de mejorar tu nave con una amplia gama de armas y potenciadores que te motivará a seguir jugando Halabar Tag Team En este juego de rol de acción te ofrece una experiencia de juego inmersiva y emocionante ambientada en un mundo místico medieval El juego se sienta en el combate de ritmo rápido Donde debes combinar la estrategia con la acción para superar los desafíos que te encuentres en las profundidades de las misteriosas mazmorras La jugabilidad se basa en formar un equipo de personajes únicos Cada uno con habilidades y poderes elementales específicos Aquí debes seleccionar cuidadosamente a tus compañeros de equipo Para crear combos poderosos que te permitan derrotar incluso a los enemigos más fuertes El entorno por otro lado es un mundo fantástico lleno de criaturas místicas y secretos antiguos Donde te aventuras a través de complicados laberintos Superando trampas y enfrentamientos a hordas de enemigos en batallas emocionantes La exploración y la superación de desafíos son fundamentales para el progreso en el juego Algo que destaca son los controles intuitivos y fáciles de usar Lo que te permite concentrarte en la estrategia y la acción sin preocuparte por la complejidad de los controles Los gráficos del juego son impresionantes con grandes detalles y efectos visuales cautivadores Que te sumergen en un mundo místico medieval Echocalypse Echocalypse Un RPG que fusiona elementos de estrategia y simulación de citas Un título atractivo y visual que recolecta personajes Que son mecánicas clave en muchos juegos móviles populares de hoy en día Este juego tiene una jugabilidad simplificada y rápida diseñada para maximizar y minimizar el esfuerzo Aquí puedes heredar niveles de personajes con un solo clic Lo que te facilita el progreso sin la tediosa repetición de tareas Sin embargo esta misma facilidad puede restar desafío y estrategia a largo plazo Además el sistema de combate automatizado junto con la opción de saltar batallas Está claramente diseñado para los que prefieran centrarse en la colección y gestión de personajes en lugar de batallas prolongadas La opción de desactivar la función de batalla automática y de salto te permite disfrutar un enfoque más estratégico si así lo deseas Los controles de este juego son intuitivos y fáciles de usar Lo cual es crucial en este tipo de juegos La interfaz de usuarios es entre la accesibilidad Permitiendo la gestión y la interacción con los personajes de manera fluida y directa Oguu and the Secret Forest Este juego de aventuras en 2D tiene una fuerte inclinación hacia los puzles Ya que su esencia reside en la exploración de un mundo emocionante y la resolución de acertijos Fusionando el encanto de los gráficos dibujados a mano con la entrega del buen desafío intelectual Este juego se centra en la exploración y la resolución de puzles Ya que podrás guiar a Baby Oguu a través de un mundo lleno de encanto y misterio Interactuando con diversos personajes y superando obstáculos Además los puzles varían en complejidad Desde los clásicos de nostalgia hasta los innovadores que desafían la lógica Un juego que equilibra perfectamente la exploración y los puzles ofrecieron una progresión constante Que se siente natural y fluida Además que te recompensará por tu curiosidad y tu capacidad de observación Lo que fomenta la inmersión y el descubrimiento continuo Uno de los puntos fuertes de este juego son sus áreas Ya que tienen una atmósfera y una historia única con gráficos dibujados a mano que aportan un toque cálido Los detalles en los escenarios y la variedad de los paisajes contribuyen a crear un mundo que se siente vivo y mágico Phantom Blade S.Q. Schooners En este juego de acción y aventuras tiene una gran historia de Kung Fu ambientada en el mundo original llamado Phantom World El juego combina elementos de acción emocionante con narrativas de artes marciales Ofreciendo una experiencia visualmente envolvente Ya que la jugabilidad de este juego se destaca por su combate de ritmo rápido Y te enfrentarás a múltiples oponentes simultáneamente Utilizando un sistema de combate ágil que fomenta la creación de combos personalizados Esta mecánica te permite construir y encadenar tus propios movimientos de Kung Fu Eliminando la monotonía de aplastar botones a lo loco Y la memorización de listas largas de movimientos especiales El sistema de combate premia la agilidad y la creatividad Por lo cual esquivar, parar y contraatacar con precisión serán fáciles de ejecutar Ya que la curva de emprendizaje del combate es accesible y fácil de dominar El apartado gráfico es excepcional Combinando la elegancia del arte oriental con la nitidez moderna y los elementos de fantasía Las animaciones de combate son fluidas y visualmente impactantes Ya que cada golpe y cada movimiento en el juego Está representado con un nivel de detalle y realismo que eleva la experiencia visual Death Door Un RPG que combina exploración de calabozos, combate desafiante y una narrativa intrigante Donde te sumerges en un mundo peculiar de cosecha de almas y descubrimiento de secretos En este juego se centra en el combate preciso y la exploración de un mundo vibrante y extraño Aquí asumirás el papel de un cuervo que cosecha almas Ya que navegarás por calabozos llenos de enemigos y trampas mortales El combate tiene un sistema que te permite utilizar una gran variedad de armas y hechizos Para derrotar una serie de jefes y bestias El arsenal incluye armas mágicas, espadas, martillos y arcos Ofreciendo una amplia gama de estrategias de combate Mientras que los hechizos añaden versatilidad La personalización del cuervo es a través de mejoras Que incrementa su fuerza, destreza, velocidad y magia Que te permite adaptar tu estilo de juego a tus preferencias Creando una experiencia dinámica y personalizable La jugabilidad se complementa con la exploración de diversos reinos Cada uno con su propia estética y desafíos Resolviendo puzles y descubrir secretos es una parte esencial del progreso Lo que te recompensará por tu curiosidad y habilidad Además el lector es fascinante y está lleno de vida A pesar de su temática centrada en la muerte Explorarás reinos coloridos y extraños Como el estado de la bruja de las urnas Y el calabozo pantanoso del rey rana Cada uno con una atmósfera única y un diseño artístico distintivo Ya que los escenarios están cuidadosamente diseñados Ofreciendo una mezcla de belleza y peligro Que enriquece la experiencia de exploración Niwa The Secret Fox Un juego de plataformas en 2D con elementos de rompecabezas Ambientado en un mundo mágico inspirado en la cultura japonesa El juego combina la acción y la resolución de puzles Creando una experiencia rica y atmosférica La jugabilidad se destaca por su mezcla de plataformas clásicas Y mecánicas de resolución de puzles Aquí controlarás a Shiba Noobo y su compañero Zorro Niwa En el que podrás realizar acciones tradicionales de plataformas Como saltar, correr y cargar Mientras que Niwa aporta habilidades especiales Que son esenciales para resolver puzles y avanzar en el juego La dinámica de controlar a dos personajes será útil Porque necesitarás la cooperación y coordinación Para superar los obstáculos El entorno de este juego es cautivador Y está bellamente diseñado Ya que el juego se desarrolla en un mundo místico Dibujado a mano Inspirado en el folclore japonés Durante el festival de Kanaroa Y cada nivel está lleno de detalles Estética tradicional japonesa Combinada con elementos mágicos Que crean una atmósfera envolvente Broken Universe Tower Defense Un juego de defensa de torres con un enfoque estratégico e innovador Que te permite experimentar con diferentes tácticas Para detener a oleadas de monstruos Este juego se destaca en el género Por ofrecer una jugabilidad flexible Y una gran variedad de fases Que se adaptan a tus decisiones Haciendo que cada partida sea única Además este juego revoluciona la clásica defensa de torres Con un enfoque que te permite crear estrategias únicas en cada partida En lugar de seguir un camino predefinido El juego otorga libertad para diseñar barreras Laberintos y defensa según tu imaginación Aquí podrás decidir sin bloquear todos los caminos Y esconderte detrás de las murallas O guiar a los monstruos a través de complejos laberintos de fuego Y otras trampas Un juego que presenta torres y barreras únicas Que pueden usarse para implementar una variedad de estrategias Desde defensivas hasta ofensivas Además que puedes acribillar a los monstruos con ataques directos Mezclarlos para confundir sus funciones O centrarse en construir una fortaleza impenetrable El entorno de este juego es visualmente atractivo y colorido Con una variedad de planetas y escenarios Que mantienen la experiencia fresca y emocionante Ya que cada planeta ofrece un diseño único Con un conjunto de desafíos que requieren diferentes tácticas Para superar los desafíos Cyber Titans Este juego está en el género de batallas automáticas Donde debes combinar estrategias y acción En un formato competitivo Ya que este juego se destaca por su combinación de titanes únicos Y un ritmo dinámico que lo hace emocionante Tanto para los jugadores casuales Como para los competitivos La jugabilidad de este juego ofrece una experiencia estratégica En el ámbito de las batallas automáticas Aquí deberás formar equipos de titanes Que se deberán enfrentar a otros en partidas Que requieren tanto planificación táctica Como adaptación en tiempo real Cabe destacar de que las partidas serán de 8 jugadores Que competirán en una arena de 8 vs 8 Donde cada uno maneja un equipo de 32 casillas Esta configuración te permite una variedad de estrategias Y acúmodos de titanes Además de que en este juego tendrás 3 modos de juego Que serán partidas gratis Estas serán perfectas para la práctica O para jugadores ocasionales Que permiten partidas rápidas Con recompensas para los 2 mejores Partidos lead En este competirás con diferentes apuestas de entrada Y premios para los 3 primeros Y finalmente los torneos Ofrecen una estructura eliminatoria En la que los mejores jugadores de cada ronda Avanza culminando en una gran final Y ahí lo tienen Los 10 nuevos juegos que no puedes dejar de pasar en este 2024 ¿Cuál es tu favorito? Déjame tus comentarios y comparte tu experiencia gamer Y los saludos son para Alex López y Dalia Torres No te olvides darle like al video Y suscribirte para más contenido emocionante Y activar las notificaciones Pero si hay algo que no haya sido de tu agrado Házmelo saber en la caja de comentarios Recuerda que si te gustan los juegos de supervivencia Este video te lo dejo aquí Dale click Nos vemos en este video Chao 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 Chao